La frase que a continuación vamos a ver se interpreta como verbo dormir un poco, pero ya para dirigirse a una persona en lo informal, se interpreta como duerme un poco. Duerme un poco. Get some sleep. Ahora veamos la pronunciación figurada. Get some sleep. Get. Get some. Get some sleep. ¡Excelente! ¿Una otra vez? Get. Get some. Get some sleep. Entonces, ¿cómo se dice duerme un poco? That's right. Get some sleep. ¿Y esto quiere decir? ¡Buen trabajo! Duerme un poco. Bye. See you next time.